... Ayuntamiento de Málaga, área de alcaldía... ...Servicio de Intérprete de Lengua de Signos del Ayuntamiento... ...¿Qué es el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos? El Ayuntamiento tiene un servicio gratuito de intérpretes... ...para que las personas sordas que utilizan Lengua de Signos Española... ...puedan comunicarse con los trabajadores del Ayuntamiento... ...y participen en actividades culturales, deportivas, de ocio o de formación. ¿Quién puede solicitar este servicio? Las personas sordas o con discapacidad auditiva... ...y los trabajadores del Ayuntamiento... ...pueden solicitar el Servicio de Intérprete de Lengua de Signos. ¿Qué trámites debo hacer para solicitar este servicio? No necesitas presentar ninguna solicitud ni documentos... ...puedes pedir este servicio de dos formas... ...en persona, debes ir al Área de Accesibilidad Universal... ...del Ayuntamiento, dirección Paseo Antonio Machado 26... ...en horario de lunes a viernes, desde las 8 y media de la mañana... ...hasta las 2 y media de la tarde... ...o en la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga... ...en la calle Lagunillas 59... ...los martes de 5 de la tarde a 9 de la noche... ...y los jueves de 7 y media de la tarde a 9 de la noche. Por teléfono, debes llamar al Área de Accesibilidad Universal... ...del Ayuntamiento, cuyo teléfono es... ...el 952 13 49 50, de lunes a viernes... ...desde las 8 y media de la mañana... ...hasta las 2 y media de la tarde... ...o bien, a la Sociedad Federada de Personas Sordas de Málaga... ...al 952 26 22 96... ...los martes de 5 de la tarde a 9 de la noche... ...y los jueves de 7 y media de la tarde a 9 de la noche. ¿Cuál es la norma que regula... ...el Servicio de Intérpretes de Lengua de Signos en Málaga? Puedes consultar el título 4... ...de la Ordenanza Municipal de Accesibilidad... ...sobre los sistemas de comunicación... ...que aseguran el derecho a la información... ...de todas las personas.